... Muy buenas tardes, bienvenidos a Cometero se presenta... ...Enrique Sánchez, bienvenidos a esta vuestra casa... ...Canal Sur Televisión, hoy con un ingrediente... ...habéis visto la entrada que he tenido, puro espectáculo... ...pues más espectáculo es nuestro ingrediente de hoy... ...el apio, muy sencillo, muy bien de precio... ...y además nos permite muchas elaboraciones... ...nosotros vamos a hacer hoy dos diferentes... ...vamos a hacer un salmón con crema de apio... ...pero es que el salmón lo vamos a hacer en papillot... ...y dentro de ese papillot vamos a poner también apio... ...por lo tanto va a estar muy presente nuestra receta de hoy... ...el apio que viene de Conil de la Frontera... ...en la provincia de Cádiz. La localidad gaditana de Conil de la Frontera... ...alberga una de las huertas más importantes de Andalucía... ...por eso nos hemos venido hoy aquí a conocer... ...una cooperativa con más de 500 socios... ...y 50 años en el sector agroalimentario. Una de las características de estos cooperativistas... ...es la gran cantidad de productos hortofrutícolas que cultivan... ...que superan las 60 referencias. Desde pimientos a caquis... ...pasando por uvas, tomates, coliflores o alcauciles... ...en esta enorme despensa podemos encontrar... ...cualquier verdura indispensable para nuestra dieta. Hoy nos hemos querido acercar hasta Conil... ...para conocer un poco más sobre un producto indispensable... ...en nuestros guisos y pucheros... ...el apio. El apio es una especie vegetal... ...perteneciente a la familia de las apiáceas... ...y posee tallos estriados... ...que forman una gruesa penca con hojas acuñadas. El apio se ha utilizado desde tiempos históricos... ...tanto en la cocina como en la medicina naturista... ...por ser una de las verduras que más propiedades tiene. Se puede consumir crudo en forma de ensaladas... ...o como ingrediente de sopas, cocidos y pucheros... ...aportándole su característico sabor. El apio es sin duda una de las verduras fundamentales... ...en nuestra dieta... ...que sorprende por la cantidad de propiedades nutricionales... ...a las que debemos añadir su versatilidad culinaria. ¡Qué bueno! Ya lo decíamos, versatilidad culinaria... ...nos va a permitir... ...vamos, nos va a permitir... ...ponerlo dentro de ensalada... ...ponerlo en crema... ...ponerlo en aliño... ...ponerlo en vinagreta... ...ponerlo como parte de asado... ...y ponerlo... ...como maceta para decorar... ...si todo es un buen uso... ...vemos ingredientes y empezamos. Apio, salmón fresco... ...vino blanco... ...puerro, patata, ajo, zanahoria... ...cebolla y calabacín. Vamos a empezar familia... ...el apio, os decía... ...lo vamos a emplear... ...como una crema... ...y lo vamos a emplear... ...también como una guarnición... ...como parte de una guarnición... ...va a ser importante diferenciarlos... ...porque en uno no va a hacer falta... ...quitarle esa hebra que tiene... ...por lo tanto... ...lo vamos a utilizar en crema entero... ...es decir, sin limpiar esa hebrita... ...pero, no pasa nada... ...porque después colamos la crema... ...el único truco, consejo que os doy... ...es que cuando vamos a hacer... ...apios en crema... ...y no le vamos a quitar esa hebra... ...os recomiendo partirlo en trozos pequeñitos... ...porque si no después... ...la batidora, la cuchilla de la batidora... ...correge el peligro... ...pues que se le, se atasque esa hebra... ...entonces lo cortáis finito... ...y de esa forma no pasa nada... ...después colamos la crema... ...y se acabó, crema... ...que va muy bien... ...como salsa en este caso... ...como acompañamiento del salmón... ...pero que también puede ser... ...una crema de apio... ...con unos dados de lo que queráis encima... ...le van bien carne, le van bien pescado... ...el salmón por ejemplo... ...pues que os sobra un poquito de salmón ahumado en casa... ...que habéis comprado por unos canapés o lo que sea... ...pues les ponéis unos daditos de salmón ahumado... ...y también va bien... ...vámonos que nos vamos... ...cada potazo... ...que empezamos la receta de hoy... ...crema... ...primer consejo que os doy... ...la crema, hacerla en una cacerola... ...aunque después la podéis cambiar, eh... ...pero podéis hacerla en una cacerola... ...donde después podáis triturar... ...por ejemplo, estas que tienen la base que es resistente... ...porque si es un antiadherente... ...después con la batidora, metéis la batidora... ...y problema, podemos rayarla... ...entonces vamos a usar cacerola resistente... ...las cremas no tienen por qué agarrarse... ...esta no es una crema peligrosa... ...que va a quedar muy seca... ...que podamos... ...no, no, no, no hay problema... ...entonces... ...ponemos... ...grasa fundamental de la dieta mediterránea... ...aceite de oliva virgen extra... ...óleo estepa... ...un auténtico tesoro gastronómico... ...y además ya sabéis... ...botellas con tapón irrellenable... ...cuando salgamos a comer... ...o si tienes un restaurante... ...siempre pídelo por tu nombre... ...aceite de oliva virgen extra... ...óleo estepa... ...pues lo tenemos ahí... ...vamos a dejar que se vaya calentando... ...como veis... ...tampoco ponemos mucha cantidad... ...ponemos... ...un poquito si no las cremas después... ...es verdad que cogen brillo... ...pero nos pueden quedar un poco... ...al final una capita encima como de aceite... ...y ponemos la medida justa... ...vamos a triturar... ...triturar significa... ...que el corte... ...no tiene que ser... ...pues ni más grande... ...ni más pequeño... ...como queráis... ...porque... ...después no se va a ver... ...lo que sea más cómodo... ...ponemos cebolla... ...ya va hablando... ...bien, bien, bien... ...ahí... ...yo pongo una cebolla o cebolleta... ...es lo que queráis... ...vamos a poner dos dientes de ajo... ...que es igual... ...lo vamos a triturar... ...le doy... ...por cortesía... ...le damos unos cortes... ...cortesía y corte... ...tendrá algo que ver... ...igual... ...ponemos ahí... ...y vamos a poner el apio... ...mirad... ...vámonos... ...cogemos... ...vamos a poner tres pencas... ...el apio es curioso... ...el apio favorece... ...o favorece el apetito... ...entonces muchas veces... ...se da como... ...antes de empezar a comer... ...como un pequeño aperitivo... ...y así... ...ayuda a segregar jugo gástrico... ...y de esa forma... ...pues... ...primero... ...nos abre el apetito... ...pero es que después... ...tiene una ventaja... ...esto lo ponemos aquí... ...tiene una ventaja... ...y es que... ...ayuda a las digestiones... ...ceso crudo... ...que puede tener una digestión pesada... ...agüita fría... ...y vámonos... ...que vamos a lavarlo bien... ...el que vamos a usar para la crema... ...y lavo también las hojas... ...no voy a usar todas las hojas... ...pero algunas sí que le voy a echar a la crema... ...lavamos bien... ...por aquí... ...vente por aquí... ...ahí... ...listo... ...esto fuera... ...y por aquí que venimos... ...entonces... ...lo que os decía... ...no hace falta... ...no nos va a hacer falta... ...quitarle esa hebra que tiene siempre... ...nos conformamos con... ...cortarlo pequeño... ...y de esa forma las hebras después... ...no se van a enganchar en la cuchilla... ...cortamos pequeño... ...aquí... ...y ahora mirad lo que hago... ...yo le pongo un poco de verde... ...corto... ...que es muy aromática la hoja... ...aquí, no todas... ...bueno mira, ya sabéis que os digo... ...que le ponemos todas... ...para dejar ese cachito ahí... ...ea... ...cuidado que tiene algo de agua... ...significa que puede salpicar... ...y vamos echando... ...el apio... ...ahí está... ...el apio... ...si lo veis verde... ...hay muchas hojas que son blancas... ...en muchos lugares lo que hace es que lo cubren... ...lo cubren en la mitad de su... ...digamos de su... ...tiempo... ...pues de su vida... ...en la mitad de la vida... ...al apio lo cubren... ...y de esa forma... ...evitan que con el sol... ...se produzca la fotosíntesis... ...y tenemos el apio más blanco... ...lo bueno es que al hacer eso... ...tiene menos color... ...pero también es cierto que queda menos amargo... ...nos queda un apio más suave... ...no significa... ...que sea raro... ...una gama diferente... ...una especie diferente, nada, nada... ...eso fuera... ...vamos a limpiar un momento aquí... ...porque ahora... ...vamos a sofreír... ...ligeramente... ...las verduras que tenemos... ...incluido el apio... ...que es nuestro producto estrella... ...y le vamos a poner después... ...una patata para espesar... ...para darle cremosidad... ...la patata para espesar... ...para espesar es opcional... ...si queréis se le pone más cantidad de apio... ...y va bien... ...y con esa verdura triturada... ...irá bien... ...lo que pasa... ...que a mí... ...particularmente... ...me gusta la cremosidad que le da la patata... ...pero... ...ya sabéis que el libro de gusto... ...está en blanco... ...ahora mismo, oler huele de maravilla... ...estamos hablando de un producto... ...que ya... ...se sabe... ...porque se han encontrado... ...documentos que certifican... ...vamos documentos... ...hay pruebas... ...mejor dicho pruebas... ...que certifican que se usaba... ...el apio... ...o algo similar al apio... ...en el 850 antes de Cristo... ...fijaros eh... ...además los egipcios... ...a las momias... ...cuando hacían ritos funerarios... ...solían ponerle... ...encima... ...una vez... ...dicen que solían ponerle... ...un poco de apio... ...porque así era más aromático... ...y bueno pues yo supongo que ya sabéis... ...el tema de los olores... ...después los romanos también lo usaban... ...y los griegos... ...pero al principio... ...fijaros... ...su uso era prácticamente decorativo... ...o aromático... ...se usaba como ambientador... ...no se usaba ni como alimento... ...ni tampoco se usaba como medicina... ...hasta que llega un señor... ...el padre de la medicina moderna... ...que se llama Hipócrates... ...Hipócrates dice... ...yo lo voy a usar como diurético... ...porque esto es bueno... ...lo investigó y descubrió que era verdad... ...que era diurético... ...y entonces él empezó a usarlo como diurético... ...ese es el momento... ...en el que se empieza primero a usar... ...como medicina... ...no como alimento... ...y ya más tarde... ...si se empieza a usar... ...como alimento... ...incluso en la edad media... ...fijaros... ...que coge mucha importancia... ...se empiezan a ir descubriendo... ...sus propiedades nutritivas... ...se dan cuenta que es buena para la salud... ...y empieza a ir cogiendo importancia... ...y como de precio... ...digamos tanto de precio... ...como de elaboración... ...no es un producto caro... ...pues rápidamente se extiende ese consumo... ...bueno, estamos cortando la patata... ...mirad... ...la patata lo que vamos a hacer... ...la voy a cortar en dados no muy grandes... ...¿qué consigo al no cortar lo grande?... ...que se cuece antes... ...lo podéis echar una patata entera... ...pero tendríamos que estar mucho tiempo... ...entonces la cortamos así pequeñita... ...y de esa forma la crema se nos hace antes en casa... ...damos aquí... ...listo... ...como veis crema muy sencilla... ...porque lo que queremos es respetar... ...el sabor de nuestra estrella, del apio... ...ponemos... ...mira que ha caído ahí una patata afuera... ...vente conmigo patatitas, por aquí... ...listo... ...vamos a mezclar... ...vamos a cubrir con agua... ...y el agua en las cremas... ...me gusta decir siempre lo mismo... ...qué pesado Enrique... ...bueno, pues me gusta decirlo... ...es más fácil añadir más agua... ...cuando la estemos triturando... ...que se nos vaya el agua y nos quede muy líquida... ...entonces vamos a añadir agua... ...justo la precisa... ...para cubrir... ...y lo dejamos al fuego... ...tranquilamente... ...cuando veamos que la patata esté tierna... ...en ese momento la patata es la que nos marca... ...el punto... ...para poder triturar la crema... ...cuando la patata esté tierna... ...empezamos a triturar... ...que vemos que estamos triturando... ...y que nos está quedando muy espesa... ...pues añadimos un poquito más de agua... ...y no pasa nada... ...si no... ...buy, si nos queda muy... ...digamos muy ligera... ...pues tendríamos que añadir un poco más de patata... ...nos costaría más trabajo... ...ponemos la crema... ...aquí... ...su sal... ...que no le falte... ...siempre después podemos rectificar... ...probamos... ...y pimienta... ...y tenemos la crema... ...de apio... ...marchada... ...alimento... ...que vamos a usar nosotros como acompañamiento... ...pero que por sí... ...puede ser un primer plato excelente... ...primer repaso... ...y continuamos... ...picar la cebolla y comenzar a rehogarla... ...en aceite de oliva virgen extra... ...junto con los ajos... ...y tres pencas de apio lavadas y troceadas... ...cocinar unos minutos... ...pelar y lavar la patata... ...cortarla en pequeños dados... ...e incorporarla a las verduras... ...cubrir con agua... ...salpimentar... ...y dejar cocer a fuego medio 20 minutos. ...el apio es una planta que tiene mucha fibra... ...que últimamente aquí en... ...en Conil... ...la producción de apio va en aumento... ...y es una planta mucho más asequible... ...con un sabor muy suave... ...que lo utilizamos muchísimas veces... ...en nuestra gastronomía. Esto está sembrado en septiembre por ahí... ...por septiembre... ...y es a tres o cuatro meses... ...en la tierra... ...y ya se recoge como está ahora... ...la lluvia... ...le beneficia mucho... ...porque necesita menos agua... ...el agua de lluvia es mejor que el agua de riego... ...la forma de recolectar el apio... ...hay que meter el cuchillo... ...sobre la tierra... ...y dejar el tronco bajo... ...quitarle las hojas malas que tiene... ...y dejarlo limpio... ...así que no se ve. ¡Qué pinta tiene ese apio, por favor! Y ahora... ...vamos con un consejo para disfrutar más en familia... ...de los desayunos, meriendas... ...y platos elaborados con nata o leche... ...yo recomiendo hacerlo más auténtico... ...y cómo... ...pues muy fácil... ...poniendo siempre en vuestra mesa... ...productos que también lo son... ...como los lácteos Cobap... ...naturalmente auténticos... ...en cada vaso de leche... ...notarás el cariño con el que los ganaderos de Cobap... ...cuidan de sus vacas... ...un cariño que se refleja en tus platos y postres... ...gracias a su nata líquida... ...y que se transmite a tus hijos... ...gracias a sus zumos de frutas con leche... ...y batidos bajos en grasa... ...los Cow Kids... ...además, Cobap tiene también un batido de chocolate... ...sin lactosa de los Cow Kids... ...aquí lo tenemos, que ha sido elegido... ...producto del año... ...con el gran premio a la innovación 2014... ...un premio muy especial... ...pues son, el jurado, los propios consumidores... ...ya sabes... ...si quieres lácteos de calidad... ...confía en lo nuestro... ...porque en Cobap son ganaderos andaluces... ...naturalmente auténticos... ...y vámonos que tenemos nuestra cremita... ...mirad... ...ya casi está, os decía... ...la patata es la que marca... ...la que marca cuando lo tenemos... ...entonces, sacamos patata... ...si veis todavía se ve un pelín entera... ...eso significa... ...que tiene que cocer un poco más... ...de agua... ...va casi bien... ...yo le pongo un pelín más solo... ...pero insisto... ...poquito eh... ...poquito, lo que queremos es... ...el agua necesaria... ...y después si hace falta añadimos más... ...y vámonos... ...el papillot... ...el salmón lo vamos a hacer... ...con una técnica culinaria que se llama el papillot... ...que es, haceros una idea... ...un sobre... ...dentro vamos a meter el salmón con las verduras... ...y un poco de vino... ...y toda la jugosidad... ...tanto de las verduras... ...como del pescado y del vino... ...van a hacer como si fuera un horno... ...y se va a hacer al vapor... ...es una forma de cocinar muy natural y muy sana... ...evitamos por ejemplo el exceso de frito... ...bueno, muy fácil... ...vamos a necesitar... ...el papillot se puede hacer... ...venden unos moldes de silicona especiales para hacerlo... ...se puede hacer con papel vegetal... ...papel de horno de toda la vida... ...papel sulfurizado... ...y también se puede hacer con aluminio... ...mirad... ...ponemos... ...un poco de aluminio... ...le voy a poner aquí... ...yo le pongo un pelín solo... ...con un lado en el que queráis... ...de aceite... ...veis poquita cantidad, eh... ...ponemos... ...así... ...vamos a trabajar cómodo... ...voy a quitar la jarra para que se vea bien... ...y lo veis bien de casa... ...y empezamos... ...las verduras... ...cogemos... ...calabacín... ...le damos un jugadito... ...no importe si tiene agua... ...de hecho... ...se va a cocer con vapor... ...y entonces vamos a cortar... ...unas rodajas de calabacín... ...vente por aquí, no te vayas tan lejos... ...el tipo de calabacín da igual, eh... ...nosotros estamos usando el verde... ...mirad, cortamos... ...estas por ejemplo... ...y ponemos... ...calabacín en la base... ...además esta es la ventaja que tiene... ...que se puede tener preparados los papillos... ...solo a falta de meterlos en el horno... ...entonces lo tenemos preparado en la bandeja... ...y me lo metemos al frío... ...y cuando llegan los invitados... ...pum, al horno... ...el puerro... ...pues vamos a cortar unas tiras de puerro... ...cortamos por la mitad... ...y cortamos... ...unas tiras... ...así... ...tiritas de puerro también le vamos a poner... ...por encima... ...verduras... ...tenemos que poner que nos importe que queden... ...que queden... ...como si fuera al dente... ...que queden... ...porque las verduras del papillot... ...no van a cocer durante 40 minutos... ...el papillot prácticamente... ...se va a hacer en torno a 15 minutos... ...será suficiente... ...vamos a poner zanahoria... ...la ventaja que tiene es que... ...él mismo nos va a decir... ...cuándo está... ...porque el papillot... ...cuando está en su punto se infla... ...el paquetito... ...o el bolsillo que vamos a hacer... ...pues cuando está en su punto hace plop... ...y vais a ver que sube... ...ese es el momento en que todos los vapores... ...que hay dentro... ...por el calor... ...pum, se expanden... ...y entonces lo que tenemos... ...es... ...el aviso de que ya está en su punto... ...quitamos esto... ...ahí... ...le ponemos zanahoria también... ...esto... ...veréis... ...si en casa vais a hacer... ...cantidad... ...lo ideal es picáis toda la verdura... ...y ahora una vez que la tenéis picada... ...lo vais haciendo... ...está, pero no pasa nada... ...y si os sobra un poquito de verdura... ...pues bendito sea... ...ponemos aquí... ...vamos, le podéis poner toda la verdura que queráis... ...y el papillot... ...con cualquier pescado... ...podemos usar un pescado azul como este... ...también se pueden hacer unas caballas... ...se pueden hacer unas sardinas... ...le van bien los pescados... ...los pescados azules la verdad que quedan muy ricos... ...pero pescados blancos también... ...una lubina, un papillot riquísima... ...ponemos zanahoria... ...si veis... ...aquí... ...y vamos con la penca de apio... ...esta penca de apio... ...sí la voy a limpiar... ...entonces... ...ya así está, lo que está lavada... ...cortamos aquí... ...y vámonos, vamos a limpiarla... ...mirad... ...cogemos... ...cortamos aquí... ...y vamos tirando... ...y veis... ...y estas hebras... ...no las utilizo... ...estas hebras las quitamos... ...cogemos... ...y tiramos entre... ...el dedo gordo... ...y la hoja del cuchillo... ...cogemos un pellizco... ...y quitamos esas hebras... ...porque aquí sí que lo vamos a usar... ...como guarnición... ...y queremos que sea... ...lo más delicado posible... ...al paladar... ...váis quitando... ...váis quitando... ...todavía le queda aquí alguna... ...y vamos quitando... ...yo suelo hacerlo por los dos lados... ...porque alguna vez se te escapa alguno por un lado... ...y vamos probando... ...quitamos aquí... ...y quitamos aquí... ...una vez que la tenemos por aquí... ...vámonos... ...cortamos por la mitad... ...y... ...nuestro producto estrella... ...bien finito... ...que va a ser muy aromático... ...ponemos un poco... ...y además... ...mirad lo que hacemos... ...además... ...de ese apio que hemos puesto... ...cojo alguna hoja... ...hermandad... ...del burruñito... ...hacemos así... ...y ponemos algunas hojitas... ...ahí está... ...una vez que tenemos eso... ...sal... ...pimienta... ...y el salmón... ...el salmón le podéis poner sin piel... ...o con piel... ...la piel le hemos quitado las escamas... ...ponemos el salmón... ...le pongo también al pescado... ...por supuesto, su toque de sal... ...le pongo su toque de pimienta... ...y ahora mirad... ...vamos a hacer el... ...digamos el paquetito... ...para que se quede ahí dentro... ...como le vamos a poner líquido... ...mi recomendación es que... ...empezamos a hacerlo... ...veis, lo ponéis así un poquito... ...para que no se escape el líquido... ...y... ...vino blanco... ...un chorrito de vino blanco... ...echamos por aquí... ...suficiente, ¿eh?... ...con un poquito ahí... ...va a ser suficiente... ...y ahora... ...solo tenemos que cerrar... ...cogemos... ...cerramos por aquí... ...cerramos primero... ...para que no se nos salga el vino... ...que os decía... ...y una vez que ya... ...no hay peligro que se salga el vino... ...es muy cómodo trabajar con el aluminio... ...en este aspecto... ...cerramos el paquete... ...con cuidado... ...que no se forme... ...o se aguje... ...se le forme un agujerito... ...vamos, o lo rompamos... ...porque si lo rompemos... ...entonces por ahí se escapa todo el vapor... ...y no hace el efecto de horno... ...que os decía... ...esto es... ...un papillo... ...lo tenemos en la nevera... ...y cuando llaman a la puerta de nuestros invitados... ...lo metemos al horno... ...tenemos el horno precalentado a 190 grados... ...y lo meteríamos... ...60 segundos... ...y aprovecho yo y voy avanzando los otros 3 papillots... ...uno por persona... ...nada, un minuto... ...y estamos de regreso... ...pues cuando tenemos... ...los 4 papillots terminados... ...aquí le damos bien... ...ahí está, que no se abra... ...lo importante es que quede bien cerrado... ...ahí está... ...ea, papillot terminado... ...lo llevamos con cuidado... ...4 papillots... ...uno por persona... ...horno a 190 grados... ...y mirad... ...una cosilla que le hago... ...yo lo suelo aplastar así un poco... ...para que después se note más cuando sube... ...y de esa forma sepamos... ...que ya está en su punto... ...cuando sube... ...es que está hecho, ¿eh?... ...y además... ...cuidado... ...el salmón tenemos algo... ...algo... ...digamos una propiedad... ...y es que hay personas... ...que le gusta el salmón muy hecho... ...otras que le gusta en su punto... ...otras que le gustan crudos... ...de hecho se come... ...en el sushi se come el salmón crudo... ...ahí... ...un poco lo dejamos... ...libertad a cada uno... ...a mí me gusta particularmente... ...que esté un poquito hecho... ...pero no seco... ...y recordar... ...que una cosa es... ...muy hecho... ...y otra cosa seco... ...tanto para la carne... ...como para los pescados... ...lo que sea... ...no confundamos los dos términos... ...muy hecho y seco... ...vámonos... ...os voy a decir una cosa... ...tengo tres cajones... ...pues me sigo equivocando... ...con tres cajones que tengo... ...vamos a preparar la batidora... ...a ver... ...aquí... ...bien triturada... ...jarra de agua... ...la mantengo aquí... ...por si tengo que echar más... ...y vamos a triturar directamente... ...en la tabla... ...siempre... ...las cacerolas... ...no las pongáis directamente... ...sobre las tablas... ...que son de madera... ...sí... ...pero se acaban marcando... ...y si son ya de estas... ...que venden como de plástico duro... ...la blanca... ...esas se marcan muchísimo... ...entonces siempre... ...para protegerlas... ...es importante... ...si no acaban marcadas... ...y también se van abombando... ...se van arqueando... ...y de esa forma... ...después vamos a cortar con el cuchillo... ...y no cortamos hasta el fondo... ...la hoja del cuchillo se queda... ...se queda sin llegar al fondo... ...voy a hacer el ejemplo práctico... ...si tenéis así la tabla... ...y el cuchillo es este... ...pues entonces... ...veis... ...no llega a cortar... ...cómo lo he explicado... ...eh... ...cómo lo he explicado... ...es que... ...me van a llevar pentágono... ...para explicar cuando las tablas se doblan... ...ya me lo han dicho... ...vamos a empezar a triturar... ...con cuidado... ...mirar, recordar... ...que lo vamos a triturar... ...y lo vamos a colar... ...porque no habíamos quitado las hebras... ...no habíamos quitado las hebras... ...nuestro querido apio... ...vamos triturando... ...vamos triturando... ...ahí está... ...y la verdad que... ...tampoco tiene mucho misterio... ...si cuando la trituráis... ...por alguna razón... ...nosotros hemos ido controlando el espesor... ...pero si por alguna razón... ...os quedara muy líquida... ...ya sabéis que una solución es... ...o le ponéis más patata y la ponéis al fuego... ...o...la ponéis al fuego y dejáis que reduzca... ...al reducir... ...se va a ir evaporando líquido... ...y cada vez que se va evaporando líquido... ...es decir, agua... ...pues os va a quedar... ...más espesa la crema... ...trituramos bien... ...le voy dando más potencia cada vez... ...sin miedo... ...ahí va... ...os voy a decir una cosa... ...oler huele de maravilla... ...y ahora una vez que esté triturada... ...la probaremos de sal... ...y rectificaremos si hace falta... ...ya yo creo que con la que tiene... ...va a ser suficiente... ...veis la textura que os decía... ...textura de crema... ...es lo que buscamos... ...esta cremosidad... ...cremita, cremita... ...ahí está... ...bueno... ...pues yo creo que es suficiente... ...vamos a colar ya... ...ahí está... ...crema suficiente... ...esto fuera... ...recogemos... ...todo nos organizamos en la cocina... ...para tener tiempo... ...a que se vayan haciendo las cosas... ...como sabíamos que el papillot... ...tarda 15 minutos... ...pues lo primero... ...esto es lo que más tardaba... ...después el papillot... ...y ahora colamos... ...vamos a ver... ...colamos un colador... ...tal cual este... ...y después... ...mirad lo que vamos a hacer... ...lo voy a poner... ...por ejemplo... ...yo creo que aquí va a caber... ...lo vamos a poner... ...en otra... ...en otra cacerola... ...porque... ...bueno lo podéis hacer en un cuenco... ...y después lo volvéis a volcar... ...si queréis en la misma cacerola... ...pero nos interesa... ...porque todo lo que coléis... ...y trituremos... ...siempre recomendable... ...si lo vamos a mantener... ...o lo vamos a usar en este momento... ...no haría falta... ...pero si lo que vamos a hacer... ...es... ...posiblemente... ...tomar una parte... ...y el resto no la consumimos... ...os recomiendo volver a levantarlo... ...porque al triturar... ...entra aire... ...y entonces al hervirlo de nuevo... ...las burbujas hacen que suba... ...todo el aire que queda dentro... ...y el aire hace... ...cuando está dentro del aire... ...hace que se pongan malos... ...o malas antes las salsas y las cremas... ...entonces siempre que trituremos una crema... ...la colemos... ...y no vayamos a consumirla toda... ...mi consejo es... ...levantarla... ...y una vez que la he levantado... ...que es hervir... ...la dejamos que se vaya enfriando... ...váis viendo... ...va cayendo la crema... ...suave, suave, suave... ...y sin esas hebras... ...que se están quedando... ...aquí en el colador... ...mirad, las hebritas aquí... ...que se vean bien... ...¿veis todas esas hebras ahí?... ...esas son las hebras que no queríamos... ...vamos dando, vamos dando... ...que la veáis bien... ...que queden solo hebras... ...para que se vean mejor... ...vamos bien... ...eso es la hebra... ...ahí está, en la parte de abajo del cazo... ...pues familia... ...¿veis, estas son las hebras... ...eso es lo que no queremos... ...que caiga el resto... ...que caiga todo... ...pues... ...trituramos, trituramos... ...hemos triturado... ...colando, colando... ...nos quedamos... ...hacemos el último repaso... ...y emplatamos... ...y vamos a abrir un papillot... ...y vamos a ver... ...cómo se ha cocido en esta técnica... ...que ya tiene muchos años... ...pero insisto... ...es muy sana y muy práctica... ...extender cuatro trozos... ...de papel de aluminio... ...disponer sobre cada uno... ...un chorrito de aceite virgen extra... ...rodajas de calabacín... ...el puerro... ...y las zanahorias cortadas... ...en finas tiras... ...y una penca de apio... ...limpia de hebras y picada... ...salpimentar... ...y colocar encima las porciones de salmón... ...también salpimentadas... ...agregar un poco de vino blanco... ...y cerrar bien el papel de aluminio... ...formando unos paquetes herméticos... ...introducir en el horno... ...precalentado a 190 grados... ...y dejar cocinar hasta que se inflen... ...triturar las verduras... ...hasta obtener una crema y colarla. El arroz con apio... ...se pone a cocer el apio con el garbanzo... ...con los frijones, la pringada... ...y el majado de pimiento seco con ajo... ...y cerrar el arroz 20 minutos... ...y ya listo, esperar reposar un poquito... ...y listo, y buenísimo. En la puerta de Conil tenemos muchos productos... ...no solamente tenemos apio... ...tenemos mucha cantidad de productos... ...desde tomate, lechuga, apio, puerro... ...zanahoria, coliflores... ...el clima que tenemos aquí... ...que es un clima fantástico... ...pues también hace que... ...sobre todo en el sabor y en todo... ...y las propiedades son buenísimas... ...los frutos de aquí de la zona. Hola Enrique, mira que apio tan bueno... ...tenemos en nuestra tierra, de Conil... ...esperemos que lo que quise hoy será... ...pues buenísimo, seguro que sí... ...un beso y hasta pronto. Pues muchísimas gracias... ...y espero que os guste... ...mirad, mirad que pinta tiene este papillo... ...jugoso, jugoso... ...mirad que pinta tiene ese salmón, por favor... ...venga, vámonos, traemos el resto... ...ya quedan solo dos, apagamos horno... ...venga... ...en lugar de traerme la bandeja... ...pues es más cómodo... ...me lo traigo aquí... ...mirad, se inflan... ...pero en cuanto los sacáis del horno... ...van a tender a bajarse... ...uy, mira que si se me llega aquí ahora mismo... ...ahí está, esto fue... ...bueno, lo voy a dejar aquí... ...por si me hace falta... ...abrimos... ...y vais a notar... ...justo cuando lo partís... ...tenéis que tener cuidado... ...porque os podéis quemar... ...porque le sale el vapor... ...ahí... ...ay, ay, ay, ay... ...como quema... ...tiene cuidado, ¿eh?... ...siempre con los vapores... ...ahí... ...y este último... ...igual, este último de todas maneras... ...lo vamos a poner en el plato... ...lo voy a abrir... ...pero lo vamos a sacar del aluminio... ...uy, que el aluminio crema... ...de horrores... ...ahí... ...con todo el juguito abajo... ...mirad que pinta... ...este lo voy a abrir más... ...para que lo veáis bien... ...mirad que pinta tiene eso... ...pues ahora... ...empezamos... ...mirad... ...lo que vamos a hacer... ...por un lado... ...tenemos la crema... ...que si veis... ...la hemos dejado que hierva... ...apagamos ya... ...vamos a poner a cada uno... ...un poco de crema... ...y después... ...el pescado... ...entonces con cuidado de no quemarnos... ...nos venimos aquí... ...cogemos... ...y cremita cada uno... ...ahí... ...y ahí tenemos... ...plato completo... ...igual... ...esto es... ...una opción de emplatado... ...ya sabéis... ...hacemos un emplatado... ...como al centro de la mesa... ...para repartir... ...de esta forma es cómodo repartirlo... ...cada uno coge... ...pues su paquetito... ...su papillot... ...y después cada uno... ...su cuenco de crema... ...y esto sería... ...ahora el emplatado individual... ...cogeríamos crema... ...y pondríamos en la base... ...un pelín de crema... ...ahí... ...entonces... ...por orden... ...pondríamos... ...con cuidado el salmón... ...que no se parta... ...cogemos el salmón... ...pongo el salmón... ...ahí está... ...con cuidadito... ...y ahora pondríamos las verduras... ...encima... ...salmón con las verduritas... ...cocidas... ...en el propio jugo... ...que ha ido soltando el pescado... ...y el propio jugo... ...que han ido soltando las verduras también... ...su propio jugo, vamos... ...y ponemos ahí... ...y de esa forma... ...tenemos un plato... ...natural, natural... ...con ingredientes... ...ya habéis visto... ...a excepción del salmón... ...hablamos de ingredientes... ...que podemos encontrar fácilmente... ...son verduras... ...y hemos puesto estas verduras... ...como podríamos haber puesto otra... ...eh... ...la que más os guste... ...siempre pensar... ...verduras que se cuezan aproximadamente... ...entre 15 y 20 minutos... ...que es lo que está el papillot... ...en el horno... ...pues esto por aquí... ...vámonos... ...me llevo primero este... ...con cuidado... ...si veis que va a tardar tiempo... ...en... ...digamos en llevar a la mesa... ...los llevamos cerrados a la mesa... ...y ya lo abrimos una vez que estén en la mesa... ...los papillot... ...aquí... ...con cuidado... ...ahí... ...y nos traemos el individual... ...salmón... ...con crema de apio... ...apio de conil de la frontera... ...en la provincia de Cádiz... ...y terminamos... ...se puede terminar o con una ramita... ...verde de apio... ...o verde de perejil... ...plato... ...eh, para arriba te he dicho, eh... ...ahí está... ...plato sencillo, con ingredientes de aquí... ...y cocinado de una forma diferente... ...en papillot... ...pues familia, espero que os haya gustado la receta... ...nos vemos el próximo día... ...tres deseos... ...mucha suerte, mucha salud... ...y que seáis muy felices... ...cuanto más mejor.